Hola amigos que tal como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Amigos en esta ocasión vamos a platicar o les platicare sobre este hermoso proyecto que esta llevando a cabo Deportivo Malacateco Los puntos positivos y que ejemplos deben de tomar el resto de clubes de Guatemala O mas bien hasta incluso nuestra propia federación de Guatemala Así que este video comienza ya, te invito a que dejes un like y que te suscribas al canal He tenido un poquito abandonado el canal de Youtube pero poco a poco retomaremos la actividad Y es que amigos Malacateco ha hecho una de sus pequeñas masías, se puede llamar de esta manera como un semillero Ellos hicieron unas visorías los cuales detectaron a jugadores con calidad deportiva Como claro aquí en Guatemala hay mucha calidad, solo falta que exista inversión como lo está haciendo Malacateco Un claro ejemplo, empiezo por ahí Entonces Malacateco le está dando un hogar a estos jugadores para que se desarrollen futbolísticamente Y se conviertan en un futuro, unas estrellas del fútbol nacional Y quiero resaltar algo muy importante amigos Y es que aquí en Guatemala cosas como estas realmente casi que no se ven Son raros los equipos que trabajan fuerzas básicas de una manera estricta y ordenada Pero de la manera como lo está haciendo Malacateco Mira te debería decir que es incluso Malacateco el primer club que se ve con estas intenciones de crear jugadores Por el caso de darles un hogar esto ya significa mucho Porque recuerden que talento hay en Guatemala pero muchas veces únicamente se le da la oportunidad Pero de que va a subsistir un jugador, un joven y más si son de escasos recursos No van a tener el mismo privilegio como un jugador o de una familia con mucha más plata Olvídense de ese otro rollo Entonces lo que hace Malacateco es darle como un hogar y un crecimiento futbolístico Lo cual hay que aplaudirlo por el buen trabajo que empieza a hacer Malacateco y ha venido haciendo Y ojalá esto sirva de ejemplo para muchos clubes de Guatemala Que ya que lo empiecen a hacer de esta manera De esta manera nuestro futbol se desarrollaría Y también FedeFood, Federación Deportiva por favor tomen también cartas en el asunto De esta manera se tiene que trabajar Queremos ir al mundial de esta manera, de las fuerzas básicas Y ojalá que muchos clubes lo hagan amigos Eso me pone muy muy contento, muy feliz Y ojalá que se siga haciendo Y únicamente este video era para hacer concientización Para que muchos clubes lo hagan Y que este mensaje llegue a Federación Y que también hagan lo mismo o mejor Con más recursos Invertamos bien Malacateco, felicidades Y desde ya deseo que les vaya muy bien en este torneo Se lo merece en serio Están trabajando muy bien, muy bien desde abajo Con muchos chapines dándoles oportunidad Que es lo que muchos jóvenes quieren Oportunidad, hay talento Pero quieren oportunidades, demostrarse Una oportunidad de crecimiento Una oportunidad de apoyo Tal vez no económico Pero si donde vivir Y donde fortalecerse Así que amigos Nos vemos en una próxima Hasta aquí ha llegado el video Nos vemos en una próxima Chao ¡Suscríbete!